Radio El Cacique, con la noticia de nuestro pueblo. Buenos días, Radio El Cacique. Un gusto saludarlos, saludar a su teleaudiencia. Aquí estamos como bomberos voluntarios comunales de la comunidad quituquiña. Entonces, asistimos al llamado de auxilio a diferentes brigadas que componemos estos grupos comunales. Entonces, estamos aquí siendo parte del comando de incidencia, en el cual estamos haciendo tareas de liquidación, de combates directos, haciendo sendas para que el fuego no siga avanzando. Entonces, hemos estado ya cuatro días aquí en la localidad de Tapera, junto con otros compañeros y diferentes instituciones. Actualmente, aquí cerca de Tapera ya ha sido controlado, hemos parado ya el incendio, solo estamos en etapa de monitoreo nomás, para que no se vuelva a incendiar, ¿no? Pero estamos recibiendo también el llamado de comunidades que se encuentran mucho más adentro, más de 50 kilómetros adentro de Tapera. En eso se está coordinando ya con las diferentes instituciones, ¿no? Por conductos regulares, ellos tienen que hacer sus solicitudes y nosotros asistiremos al llamado, ¿no? Bueno, primeramente, no agradecer a toda esa gente solidaria, porque ya nos ha estado llegando ayuda, ¿no? Este, aunque un poco lento o un poco reducido, se puede decir, pero nos está llegando algo, ¿no? Este, animarlo y agradecerle, ¿no? Por su ayuda, porque imagínense, nosotros nos encontramos directamente en el lugar donde, de los incendios y el fuego es sumamente, el humo es peor que en la ciudad, ¿no? Entonces, es bien difícil este trabajo, pero lo hacemos algunos porque nos gusta ayudar por vocación o de servicio, ¿no? A los demás, ¿no? Muchas gracias por su colaboración y sigan ayudando que nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos la experiencia suficiente, el conocimiento y las ganas y las fuerzas de seguir trabajando. La comunidad de Tapera se encuentra a 45 kilómetros de San José de Chiquito, sobre la carretera bioceánica. En este lugar se ha instalado el comando de incidentes donde se hacen las estrategias. Los equipos de bomberos voluntarios para poder asistir a todos los siniestros que se encuentran en los alrededores del municipio de San José de Chiquito. Desde este lugar, Limber Cambará reportó para Radio El Cacique. A través de Radio El Cacique, actualizamos la información de la región chiquitana, Santa Cruz, Bolivia y el mundo. La noticia de la hora.